Y ahora les ofrecemos una oportunidad especial, ya que tenemos la posibilidad de entrevistar en directo a los cinco cubanos en nuestro estudio. Los cinco héroes se encuentran juntos por primera vez en Moscú. Han presenciado los festejos del día de la victoria del 9 de mayo y se han reunido con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Están aquí, como decimos, en RT en español para trasladarnos sus experiencias de su visita a Rusia. Aquí tenemos a Gerardo Hernández, Ramón Lavañino, Fernando González, René González, Antonio Guerrero y también al héroe de la República de Cuba, Orlando Cardoso. Muchas gracias por estar con nosotros. Como decíamos, es la primera vez que están todos juntos acá en Moscú, para alegría del pueblo cubano y también para satisfacción del pueblo ruso. ¿Qué impresiones les va dejando el país? Bueno, hemos pasado unos días inolvidables por acá. Es desde mucho, hace mucho tiempo, para nosotros es la primera vez, para la mayoría de nosotros es la primera vez. Y es un lugar que, por razones obvias, desde hace mucho tiempo queríamos visitar. Tuvimos la oportunidad de participar en el desfile de la victoria y de rendir tributos a los héroes y mártires de esta gran nación que ofrendaron sus vidas en la lucha contra el pacismo. Y en sentido general, ha sido una experiencia inolvidable realmente. Han podido presenciar este 9 de mayo, las celebraciones del 9 de mayo en Moscú. ¿Qué impresiones les dejó el desfile militar en la Plaza Roja, teniendo en cuenta de que para el pueblo ruso es la fiesta principal? Bueno, la verdad es que para nosotros en primer lugar muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirnos al pueblo ruso, a todos nuestros hermanos y hermanos por toda la solidaridad que nos ofrecieron durante los años, que gracias a eso estamos aquí y gracias a Rusia tú doy por este momento. Mira, nosotros conocemos la historia de la Unión Soviética desde pequeños, desde que fuimos a las escuelas, en los libros, en las películas, en las canciones. Eso lo tenemos impreso en nuestro ADN como cubanos. Y estar aquí en el 70 aniversario de la victoria sobre el fascismo es un evento que sin duda nos marcará, no solamente ahora, sino para el resto de nuestras vidas. Ver sobre todo el espíritu de paz con que se hace esta gran manifestación, con el espíritu de balance, que es lo que necesita el mundo en estos momentos, y como se presenta como una solución a los graves problemas de la humanidad. Nosotros cinco nos sentimos especialmente privilegiados por estar aquí a nombre de nuestro pueblo y por haber formado parte de este desfile, que ya de por sí es un desfile histórico. Así, bueno, nuevamente muchísimas gracias por esta gran oportunidad. El presidente Vladimir Putin decía precisamente en su discurso en el desfile por el día de la victoria que el terrorismo es quizás la principal amenaza a nivel global que enfrenta en estos momentos la humanidad. Ustedes precisamente son luchadores, antiterroristas. ¿Qué opinión tienen al respecto, por ejemplo, de las labores en la lucha contra el terrorismo de naciones como Rusia? Bueno, yo creo que Rusia realiza una labor estabilizadora de una gran importancia en el mundo. Y lo vemos en el caso de Siria, un país que los países occidentales han estado tratando de prácticamente hacer desaparecer. Y Rusia fue un papel fundamental en la estabilidad de la región, completa con su participación. Nosotros fuimos también beneficiados de la solidaridad de Rusia. En ese sentido, la solidaridad del pueblo ruso y de la solidaridad del gobierno de Rusia, que se expresó de diversas maneras las resoluciones que se aprobaron en la Duma Estatal de Rusia en apoyo a la liberación de los cinco. Las labores o las gestiones que realizaron autoridades gubernamentales de Rusia también a favor de nuestra liberación. Y son todos ejemplos del factor estabilizador que representa Rusia en este mundo tan convulso y en esa región especialmente donde tantos conflictos se producen. Rusia junto a Estados Unidos quizás están llevando en estos momentos la principal cruzada contra el terrorismo mundial. Sin embargo, se perciben cierta rivalidad, cierto enfrentamiento entre los dos países. Ustedes que muchos han vivido diversos años en Estados Unidos. ¿Cómo se vive la materia, el tema del terrorismo dentro de las fronteras de Estados Unidos? ¿Y qué opinión tienen respecto a esta rivalidad, como decimos, que hay entre Rusia y Estados Unidos al respecto? Bueno, yo diría que la rivalidad consiste en la diferencia de enfoque entre ambos países en relación con el terrorismo. La posición clara, sin compromisos, honesta de Rusia frente a este flagelo contrasta con el doble estándar del gobierno norteamericano en relación con el terrorismo. Y yo creo que ahí está la esencia de esta supuesta rivalidad. Todos conocemos el origen de lo que está pasando en Siria. Todos conocemos cómo el terrorismo islámico, cuando ha sido conveniencia, ha sido un arma en manos de las potencias imperialistas. Ya fuera para destruir a Serbia, para hacerle daño a la propia Rusia en el Cáucaso o, en este caso, en Siria. Y yo creo que el problema fundamental es que mientras no haya una posición realmente sincera en relación con el terrorismo, y algunos piensan que el terrorismo puede ser bueno para unas cosas, pero malo para otras, el gobierno norteamericano y sus aliados van a chocar no solamente con Rusia, sino con todo el que sinceramente está en contra del terrorismo. Y el juicio nuestro es una muestra de eso. El juicio nuestro fue realizado para que el gobierno norteamericano defendiera a sus terroristas. Y tú no puedes luchar contra el terrorismo y al mismo tiempo defender a tus terroristas. Hay que asumir el terrorismo como un flagelo que debe ser erradicado. Practique lo quien lo practique. Y yo creo que esa es la posición de Rusia, por eso nosotros nos solidarizamos con ellos. Y nos solidarizamos con todo el que adopte esa posición frente al terrorismo. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han restablecido. Hablábamos de la posición que mantiene el gobierno estadounidense al respecto de temas como el terrorismo. ¿Cómo creen que con el restablecimiento de los naxios diplomáticos continúa la amenaza de altos terroristas contra Cuba por parte de Estados Unidos? Siguiendo la idea de lo que planteaba René, sí, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han tenido un mejoramiento. Se han abierto embajadas en ambos países por primera vez. Y además, esto ha sido sin Cuba ceder en ninguno de sus principios. Esto ha sido bajo la dirección histórica de la revolución. Y esto ha sido exigiendo a nosotros el respeto a nuestra soberanía, a nuestra dignidad, como debe ser, no por país pequeño que seamos. Pero nosotros tenemos problemas que resolver y que están de la parte de los Estados Unidos. Uno de ellos es el bloqueo injusto. Otro es la ocupación ilegal de la base en Guantánamo. Otro es saldar la deuda que tienen los Estados Unidos por todos los daños que han ocasionado al pueblo cubano. La injusta ley de ajuste cubano. Es decir, del lado de allá, del lado estadounidense, hay una serie de cosas que tienen que resolver para expresar claramente su deseo de unas buenas relaciones con Cuba. Y lo más, digamos, lo que más choca es que en el propio territorio de Estados Unidos alberga confesos terroristas de los cuales hay amplia documentación. Y ellos conocen el caso más visible que hemos hablado muchas veces y que todos conocen. También es el de Luis Posada Carriles, el autor, uno de los autores directos e intelectuales. No solamente de la voladura de aquel avión donde iban nuestro equipo de esgrima. Todos eran jóvenes. Sino de otros actos terroristas que fueron siguiendo una cadena de bombas en La Habana donde estaba bien documentado que fue quien entrenó. Y hasta que no se reservan todos estos conflictos, es lo que decíamos, no hay realmente... Por eso es una gran diferencia también hablar de la guerra contra el terrorismo de Rusia y de los Estados Unidos. Son dos cosas totalmente opuestas. Rusia ha demostrado a lo largo de su historia ser un país amante de la paz, de la solidaridad, de la justicia. Estados Unidos, por otra parte, no ha sido transparente y ha actuado siempre acorde a sus intereses y ha sido capaz de intervenir y de apoyar con este doble rasero a terroristas que tienen en su propio país y que acarían ser los que defienden el terrorismo en el mundo, los que son un ejemplo de esa batalla, lo cual no es cierto. Señor Cardoso, usted ha estado preso en Somalia durante más de 10 años. Los cinco también han seguido quizás sus pasos en el sentido de que no han cedido a la amenaza, no han cedido a los años encarcelados. ¿Es necesario para Cuba continuar reforjando a agentes que estén dispuestos a cumplir este tipo de misiones arriesgadas e incluso pagar o no con sus vidas en el caso de que sea necesario? Cuba ha sido un país bloqueado durante muchos años y no solamente bloqueado, amenazado. Y hemos sido objeto de muchos otros terroristas como están ustedes ahora, este país acosado por los terroristas. Nosotros no nos podemos quedar con las manos atadas, tenemos que defendernos. Y para poder defendernos tenemos que recorrer a ciertas acciones que pueden ser no populares con enemigos, pero que sí son necesarias para nosotros. Y un ejemplo es la actividad que tenían estos cinco hermanos en Estados Unidos. Nosotros hubo un tiempo que aplicábamos el internacionalismo como un método, como un sistema, como un derecho internacional que teníamos nosotros. Ya esa parte se ha ido saliendo para otro tipo de internacionalismo que está basado esencialmente en la solidaridad con los pueblos. Eso es bueno, pero tenemos que defender. Y para defenderse hay que estar preparados por cualquier tipo de actividad, sea esta, sea la otra, pero lo que sí no podemos rendirnos y someternos a la voluntad de un enemigo gigantesco y brutal. Han regresado a Cuba el 17 de diciembre del año 2014, después de que se anunciara el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿cuál ha sido? René ya había estado antes, al igual. Pero ¿qué ha significado Cuba? ¿Cómo vieron a Cuba luego de tantos años, más de una década, encarcelados en Estados Unidos? ¿Qué impresión les dejó la isla? Bueno, hemos visto un país hermoso, un país en el que obviamente han habido cambios. Fueron casi 20 años fuera de la patria. Afortunadamente la mayoría de los cambios que hemos notado han sido para bien. Y yo diría que si tuviéramos que señalar algo es el convencimiento de los cubanos de que podemos trabajar por construir cada día una sociedad mejor y más justa. Y la voluntad de hacerlo, ¿no? Hubo un tiempo en que quizás no teníamos tan claro, en medio de tantos problemas, de tantas dificultades, no teníamos tan claro el rumbo que queríamos tomar. Sí teníamos siempre la voluntad de construir una sociedad mucho más justa, pero quizás no tuviéramos tan claras las vías para lograrlo. Y como ustedes saben, en los últimos años ha habido un gran debate popular en Cuba sobre cómo estructurar precisamente estas vías y hacia dónde dirigirnos. Y ese es uno de los principales cambios que hemos visto. Se discute muy abiertamente sobre nuestros problemas y se proponen abiertamente las vías para solucionarlos. La apertura, el restablecimiento, el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos también va dejando muchas actividades simbólicas. Quizás una de ellas haya sido, y polémicas también, el desfile, por ejemplo, de marcas como Chanel, que se ha celebrado recientemente en Cuba, privatizando, quizás cerrando espacios como el Paseo del Prado para una actividad privada. ¿Creen que con la apertura económica pueda llegar al país una cierta pérdida de valores por parte de tanto autoridades como el pueblo? Bueno, nosotros estamos en medio de un proceso que sin duda nos va a presentar y nos presenta retos de todo tipo. Este es un nuevo tipo de, digamos, de panorama nunca antes visto en la revolución. Vamos a ver procesos como estos. Yo pienso que nuestra población, nuestros jóvenes, nuestros líderes, estamos preparados política y culturalmente para todas estas cosas. La claridad de pensamiento nuestro que se ha venido desarrollando durante 55 años, hay que aclarar que Cuba nunca estuvo bloqueada culturalmente en el sentido que siempre hubo intercambios culturales, recibíamos cosas de películas, etc. Y creo que estamos preparados para este tipo de eventos que puede que en alguna medida u otra no sea lo más que quiera la mayoría o alguna parte de nuestra población, pero en esencia yo pienso que forma parte de este proceso nuevo, un proceso en el cual Cuba pienso que saldrá fortalecida. Nosotros culturalmente somos muy fuertes, tenemos mucho que dar, mucho que brindar a Estados Unidos. La cultura cubana es uno de los eslabones más grandes y más ricos que tiene la revolución cubana. Y la educación de nuestro pueblo creo que podrá entender todos estos procesos y en algún momento decidir qué es lo mejor para Cuba. Creo que esa es la esencia de todo. Nosotros tenemos que estar claros que este proceso está encaminado a fortalecer nuestro socialismo. Que en ningún momento es retroceder hacia el capitalismo, ningún concepto. Son pasos que se van dando en el camino, se van quizás cometiendo algún que otro detalle que se rectifican. Pero la esencia, creo que todos estamos claros, que es para fortalecernos económicamente, para hacer nuestro socialismo independiente, sustentable, más democrático. Un socialismo oculto. Y esa es la esencia de este proceso y en la cual todos estamos claros. Pero además Chanel no inventó las pasarelas en Cuba. Nosotros teníamos muy buenos diseñadores y muy buenos modelos. No cortaron los árboles del Prado para hacer su desfile. Lo hicieron. Que yo sepa, muchas personas, o la gran mayoría de las personas, aprobaron el concierto de los Rolling Stones ahí en la ciudad deportiva. Un concierto de acceso gratuito y público. Exactamente. Y bueno, entonces no tengo las particularidades escasos, pero algún beneficio de haber dejado Cuba, aparte de la publicidad y el show como tal, posiblemente estuvieron que pagar allí mis puestos, etcétera. El Prado posiblemente haya quedado más lindo de lo que estaba antes, así que no veo cuál sea la polémica alrededor de eso. Esperamos que sí, que sean muchos los beneficios que haya dejado este desfile de Chanel en La Habana. Otra de las aperturas que se espera también es la apertura tecnológica, de acceso a la tecnología del pueblo cubano, de acceso a la diversidad de información. ¿Cree que la isla está preparada para esta pluralidad de opiniones que podría llegar una vez que se amplíe el acceso a Internet y a diversos medios de comunicación del mundo? Yo creo que sí. Nosotros tenemos un pueblo de una elevada instrucción, elevados niveles de instrucción. Yo creo que si no ha habido el acceso al que aspiramos todos, en mucho depende también de capacidades de inversión y no de falta de voluntad. por desarrollar esas capacidades. Son tecnologías que requieren de procesos inversionistas para los cuales el país tiene que ir avanzando por etapas. Y además son tecnologías también que implican ciertos riesgos desde el punto de vista de las agresiones que se pueden recibir desde el exterior. No creo que haya una voluntad de limitar el acceso. Al contrario, está expresado en los eventos que se han realizado referentes a las nuevas tecnologías que la política es el acceso mayor que se pueda. Por supuesto, precisamente por estas limitaciones, el acceso no ha sido mayoritariamente por la vía individual, sino por vías colectivas, a través de los jóvenes clubes de computación o en los centros de trabajo. Pero está la disposición expresada de que el acceso sea cada vez más amplio y que llegue a la mayor cantidad de cubanos posible. Y yo creo que no le tenemos que temer. Yo creo que lo que tenemos es que ser conscientes de lo que nos estamos abriendo, a que en ese mundo existen cosas útiles y cosas buenas, y existen otras que son de bastante mala calidad, algunas indeseables, otras incluso peligrosas. Pero lo importante es tener al individuo consciente de esa realidad y que sea capaz de seleccionar. Y yo creo que los cubanos tenemos perfectamente esa capacidad. Pasamos ahora a la realidad de otros países de América Latina, países hermanos de Cuba, como que lo son, naciones como Venezuela, como Brasil, donde vemos que políticamente los mandatarios no están atravesando un buen momento. Esta jornada el Senado aprobaba el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Cuál amenazada está la democracia? ¿Cuál amenazada está la estabilidad política en la región en estos momentos? No, hay un proceso de restauración del modelo neoliberal en América Latina. Que incluye a Cuba, por supuesto. O sea, el cambio política de Estados Unidos hacia Cuba responde a ese programa y que incluye también al resto de los países de América Latina que votaron por gobiernos progresistas de izquierda. Lo que, claro, en este esquema, cada país tiene su ángulo de ataque, por decirlo de alguna forma. Yo creo que en el caso de Cuba ellos atacan el referente moral que somos nosotros para América Latina, lo que hemos representado durante 55 años. Y como, claro, se dan cuenta de que por 55 años de bloqueo, de sanciones, de terrorismo no han podido, tratan de atacar el referente moral, por decirlo de alguna forma ahora, a las buenas. Y por otro lado, entonces, atacan el basamento económico de lo que constituye el ALBA, atacan los procesos que se han producido en América Latina para integralmente llevarnos de nuevo de vuelta al modelo neoliberal. Yo creo que es una situación compleja en la que tenemos que estar alerta, y sobre todo mantener la solidaridad con esos países, con esos pueblos, y no podemos confiarnos. Yo creo que esto demuestra que la relación de Estados Unidos con América Latina nunca ha sido normal. Este es el tipo de relación que ellos siempre han mantenido con el continente. Nos siguen considerando su traspatio y siguen considerándose con el derecho a reclamar su prerrogativa sobre ese traspatio. Y tenemos que seguir luchando. Yo creo que, yo sigo pensando que este es el siglo de América Latina, que esta es la oportunidad que tenemos de reclamar el destino histórico, que para nosotros soñó Bolívar, que soñó Martí, que soñó Fidel, que sueña Fidel, que soñó Chávez. Y yo creo que la vida es lucha. Y bueno, tenemos que seguir luchando. Yo creo que tenemos condiciones para triunfar. Pero tenemos que hacerlo con energía, con inteligencia, y sobre todo con mucha solidaridad. Y no olvidar quiénes son nuestros amigos y apoyarlos para que Estados Unidos de una vez y por todas no se siga saliendo con la suya en Latinoamérica. Hablaban de seguir luchando, hablaban de los referentes morales. Y ustedes sin duda lo son, al menos para el pueblo cubano, que también se ha involucrado durante estos últimos años en la lucha por la liberación. ¿Se ven vinculados al futuro político del país? Yo pienso que todo revolucionario, que todo cubano, sobre todo en un país como el nuestro, es parte del proceso político, del proceso económico de nuestra nación. No voy a dar aquí detalles porque estamos quizás aún sin dar comienzo, pero cada uno de nosotros tendrá una responsabilidad muy pronto de un trabajo normal y corriente como un cubano más que se ha sumado a esto que venimos hablando, que necesita el país. Y yo pienso que el primer ejemplo que se ha sacado de nosotros, no solamente en Cuba, sino en el mundo, es la denuncia a este doble racero que estábamos hablando de los Estados Unidos. Ahí es donde nos ven, porque detrás de nosotros lo que se ha visto es una injusticia, que no es solamente de acusarnos de cargos que nos cometimos, sino de un país que promulga, que te juzga, donde sabes que no puedes encontrar justicia y promulga, que está luchando en una cosa tan vital para este mundo. Y entonces te encuentras que coges a unos ciudadanos, a unas personas que están queriendo frenar estas acciones que todo el mundo conoce, y entonces se nos fueron sumando y sumando gente. Y entonces no es una labor política, porque nosotros seamos políticos. Nosotros lo que nos educamos, buscamos las verdades, profundizamos, no somos propagandistas, sino que somos transmisores de una verdad que nadie puede negar, a la cual se sumaron mucha gente, y en la cual la gente ve una realidad. Y es que el mundo únicamente puede ser mejor cuando se es franco, cuando se es abierto, cuando se es solidario, cuando no se cometen injusticias. Y entonces contra nosotros se demostró que el que se dice paradigma de la justicia, de la democracia, de la lucha contra el terrorismo, en realidad no lo es, porque mantener a una persona con dos cadenas perpetuas injustas por 16 años en una prisión es algo que tiene una relevancia en la vida de esa persona, que no se le permitió que su esposa la fuera a visitar. ¿Te das cuenta? Entonces no es que nosotros seamos políticos, es que nosotros nos convertimos en una muestra de lo que tanta gente dice, bueno, y en realidad, ¿qué son los Estados Unidos? ¿Cuál es su política? Perdona que me extendí un poquito, porque como tengo más confianza con ustedes que estuve, pero eso es lo que sentimos. Y pronto van a conocer por algún lugar donde estamos trabajando. ¿No nos quieren dejar la exclusiva? ¿No nos pueden dejar la exclusiva? Bueno, Fernando está en el CAP, es vicepresidente del CAP. En Estados Unidos, bueno, no es una exclusiva, ya ha habido más de un año. Ya lo sabíamos, sí. Bueno, se reservan esa información. En eso son buenos, al menos eso ha aparecido. Estados Unidos se encuentra en precampaña electoral, hay varias opciones a la próxima presidencia del país. Está Donald Trump como principal pretendiente por el partido republicano, Bernie Sanders y Hillary Clinton por el demócrata. ¿Cuál de los candidatos piensan que podría ser más beneficioso para las nuevas relaciones, los nuevos pasos que se comienzan a emprender entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, la verdad es que a nosotros no nos interesa meternos en asuntos internos de Estados Unidos. No queremos... Lo importante es que cualquiera que sea presidente que se elija comprenda que Cuba es un país independiente, libre y soberano, que nosotros somos personas de paz y que estamos dispuestos bajo esta premisa, sentarnos a conversar con cualquiera, avanzarnos en nuestras agendas mutuas. Creo que ambos países y ambos pueblos tenemos mucho en lo cual avanzar. Y honestamente, de manera honesta, de manera clara, sin ningún tipo de cosa oculta, nosotros podemos mejorar nuestras relaciones en muchos campos. El próximo presidente de Estados Unidos, quien quiera que fuere, debe entender que el bloqueo hay que quitarlo. No podemos normalizar relaciones. No puede haber relaciones normales si hay bloqueos. No puede haber relaciones normales si hay una base de Guantánamo todavía ahí. No puede haber relaciones normales si existe una ley de ajuste cubano. Si existe todavía presupuesto dentro del Departamento de Estado para apoyar la disidencia interna. No puede haber este tipo de normalización. Mientras de verdad Cuba no pueda tener relaciones comerciales normales con el resto del mundo cubano, no puede utilizar el dólar en sus transacciones comerciales. Es una cosa absurda a esta altura de la historia. El próximo presidente, quien quiera que fuere, y que ojalá que sea mejor, debe entender que sí que con Cuba se puede avanzar y con Cuba se puede hablar. y en ambos países vivir un futuro mucho mejor. Pues muchas gracias a los cinco héroes cubanos por haber estado con nosotros aquí en el estudio hoy. También a Orlando Cardoso por habernos visitado. Ha sido todo un placer que hayan estado con nosotros acá en vivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Quise más gracia. Gracias. Acabamos de entrevistar a los héroes cubanos que están de visita en la capital rusa. Gracias.